hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que venga como siempre mirad que lo que tenemos lo prometido deuda y bienvenido aquí a los nea como era negro pelado mirad esta es la mutación onyx que son los portadores mirad onyx de primera categoría mirad que onyx estos son onyx no son negros son mutación onyx y los negros pelados miradlo por ahí viene lo que es nevado intenso miradlo por ahí mira 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 los negros pelados hay portadores todo lo habéis visto usted de musión foto pero poco en el natural que acaban de venir ahora están feo la verdad yo no voy a decir me lo han traído desde muy 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 lejos y aquí está y ahora hay que adaptar los que al clima español que estoy muy pendiente de ellos que los arbinos los portadores de arbinos y también que ya lo tengo que separar mirad así los ve no están haciendo muda lo veo los negros pelados mira 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 por ahí a ver si lo puedo coger pero te voy a coger esto es preparado veis a la paleta para verlo usted esto de bien no allá hay un ron mosaico lo veo no unos poquitos también traer otros poquitos más porque es una gama que no está abierta ni en la con todavía todavía la tienen que abrir todavía no se puede concursar con ellos sobre está los parón en plena muda con anillas mora todo no hay un ojo ni impresionante a ver si los ponte ya los los negros por ahí elevado intenso y es que muy buen trabajo estoy mucho mucho trabajo mira lo ve que tienen las puntas y las colas en negra lo veo no lo ve por ahí a veces intenso pero está en plena muda bien los paros os voy a ser completamente sincero los paro vienen no los veo yo cien por cien bien no es que vengan enfermos que distinto no vienen enfermos vienen que los veo bajo a ver si me puede comprender bajo de defensa que no los veo vivo no lo veo vivo como esto por ejemplo de aquí pues dios puedo enseñar que están por aquí lo veo no acaban de venir esto de aquí están ya comiendo le están metiendo mucho 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 mucha 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 tralla para que para que el año que viene este los paro cien por cien vale estos paro como yo no le meta atrás ya ahora estamos en agosto agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero y febrero estos pueblos tengo que meter yo de todos los vitaminas de todos ustedes y los tengo que subir no lo veo estos paro lo he hecho yo quería no me van a cría estamos cansado es decir peor paro agotado lo veis lo ni mirad mirad aún y de concurso es decir el portado de toda la mutación y ya lo explicaré un poquito más adelante que se vaya al fondo y estos paros son los paros lo menos los negros por el lado negro pelado como allí está intenso lo veo no tengo que hacer un buen trabajo a los besos intenso ahí pero que no estamos para los de la pluma locales de volver tiene un trabajo vale como empezar porque un pedazo de criado el italiano este donde viene de el italiano que es que la ha sacado que la te van a probar dentro de poco quien robó mosaico todos los vienen picoteado me han costado carísimo caro de cojones no voy a mentir mira mira este es un intenso mira qué bonito este de ahí aquí el de allí no veo no pero aquí vamos a trabajarlo lo que tiene en los hombros la punta de la ala en negra y después de va la pelda si le arranca una pluma les tiene que salir negro así que esto es un poquito rojo a la blanca en que cuida con la pluma vamos a empezar señores mirad esta gente vienen comiendo blanco español desde italia viene comiendo blanco español para ello directamente le voy a cambiar lo que le es a este tipo vale porque yo veis a lo que le he sentido otra cosita más vamos a ver empezamos mira pienso lo realmente bien solo ya este es el muda muda un kilito el blanco español que es que están consumiendo que yo voy a echarle vez que blanco español a mí es de lo mejor que hay para la muda sino el mejor en los mejores partes diré porque no utiliza las mismas que era porque no quiero pegar un chocazo tan grande que me vaya a que me cargue los paros este es para los negros para luego como es a los negros perla este de aquí vale después que le echamos pues mira por aquí para los negros para las con y para todos en melanina plus porque no lo echamos que sólo es el criado que me lo ha recomendado por aquí el móvil aquí en melanina plus y como son dos kilos normalmente está todo el mundo aquí mira mira ahora me voy a escuchar las zoperas para la de estos horneos adentro la pasta después el protector hepático que tiene el protector hepático y vitamina esto si no es el criador esto me lo ha mandado a mí el criador el criador hepatitis plus te viene con tu cucharadita vamos a ver un poquito y este es mi toque personal el mío esto esto es bueno ya diré yo cómo va el mío ya sabéis cómo va pero no los paros están en vitamina hay brema brema que te críe este es el vasito ahí después con una buena muda vamos a darle 2 3 4 5 ahí y después esto de aquí al donar me da cortado repetimos que esto esto lo hemos hecho a Bresma comete a Bresma lo que nos queda es el murió este de aquí el murió este estamos abriendo mirad, mirad donde queda esto blanco perdido una cucharadita y vamos a tener esta gente así es decir, para que sepáis nos ha cogido nos ha cogido estamos criando con pasta y semillas está entre las semillas y no lo van a probar más en su vida y voy a hacerle la muda como yo ve que me equivoco ya diré, los paros les faltan los paros les falta tela, tela, tela 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 esto lo que van a comer los paros mucho gris pienso pasta y sus vitaminas siempre he dicho que los pienso de muda a mí perdonadme de tantos cortes que se está cortando aquí tenemos ya pasta, pienso y de todo a coer cacharritos y lo ideal es ahora que está en plena muda y se adapta a nuestro aviario estos paros están si vamos a criar con ellos si no los llego a coger yo digo que con ellos el año que viene yo no saco ni un piso ni uno salen todos malos, enfermos y de todo los paros tienen que tener vitaminas ahora como no les hago una buena muda no cargamos los paros me lo podéis discutir no me lo podéis discutir me da igual lo que me diga es cada uno que crie como le dé la gana que le eches agua y al pister que quieres yo los paros para tener una buena temporada de cría es ahora en la muda si tú en la muda ahora no te deprivas y no quieres meterle en my fly tú es lo que vas a tener una mierda de cría que es lo que vas a tener si después llamarás que no sé qué que la cría te va a amar que no saca pichones que se mueren los pichones que muere dentro los paros tienen que estar fuertes ahora y lo vuelvo a decir los paros ahora mismo hay que meterle caña hago un clic y os lo enseño comiendo pues bueno señores un ratito aquí mirad estos son ross mosaico lo veo o no con las puntas que no se aprecian bien voy a intentar meterlo ahí miradlo por ahí traeré me gastaré el dinero en la pasta en algunos ejemplares en 4 o 5 pareditas más mirad es en ross mosaico se le ve es este de ahí el de atrás negro perlao ross mosaico miradlo es este de allí lo que pasa es que está medio cero con los cismentos es normal pero bueno esto lo cogeré le meteré le meteré caña y verá usted lo que sacaré poquito a poco esto me queda 3 o 4 años de trabajo 3 o 4 años 3 o 4 años señores pero bueno hay que empezar los negros perlao ahí está lo voy a ir mufe pero ya ya lo veréis que haga aquí el pelecho con la calor con todo y los onis y pájaros onis portadores de onis que es un onis que los flipa vale que ya hablaremos de las mutaciones pues si señores espero que os guste el vídeo déjame el comentario que te parecen los negros perlao y un gran saludo gracias por ese precioso y gracias por estar ahí vale y muchas gracias hasta otra amigos canarios hasta otra mi youtube un gran saludo el próximo vídeo mirad 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 uno entero ahí lo veis pero que están saliendo mal amuda mal amuda vamos a apañarlo y ya lo veréis os veo ahora aquí con los negros perlao un gran saludo hasta luego